Estoy preparado hermano, estoy preparado, me siento preparado para este mensaje, me siento preparado para este sermón, si hermano mío, y quisiera ponerle el peso que yo estoy sintiendo y la responsabilidad de servirle al Señor como dice la escritura, yo se que hay personas que aman al Señor aquí hermano, también quiero dar otro pequeño consejo a los hermanos que toman parte, mire hermano, tome esa parte como que si fuese la ultima hermano, no se suba la parte, no hermano, usted tome la parte, aleluya, y goce esa vida, aleluya, alabado sea Dios, mire usted no vino aquí a darle, a darle, como le puedo decir, no, 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 que dar mirada, como que se llama, dar tristeza, no, usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, levante su rostro, aleluya, cuando le den la parte, agarre esa parte con fuego, aleluya, mire mi Dios, aquí estoy para adorarte, lo que tú me das yo lo voy a hacer, en el nombre de Jesucristo, a veces nosotros, aleluya, llegamos al altar y nos quedamos en pena, hermano, que está pasando aquí, le estoy diciendo que Dios está grosero aquí, hermano, aleluya, si Dios está bien grosero, porque Dios lo que quiere es que nosotros, temo, cuando le den la parte, a usted se tiene que dar algo, pero el apóstol Pablo decía, he querido llegar donde ustedes, pero quiero llegar con un fruto, usted no puede llegar con mano vacía, llegue con un fruto, apaguen aquí que les puedo adorar, apaguen aquí que les puedo bendecir, el dulce nombre del Señor, apaguen aquí que tengo disfruto, sí, aleluya, aleluya, el Dios que nosotros se mueve con multitudes, con dos, tres, cuatro, donde estén dos locos, aleluya, bajo el espíritu, ahí se mueve la presencia de tu Padre, Dios toque las almas que pasen por allá afuera, alabados y aduados, estaremos predicando bajo el tema de que te está llenando tú, aleluya, de que te está llenando tú, que tremendo tema, el Dios todo poderoso me dio, aleluya, de que te está llenando tú, de que te está llenando iglesia, de que se está llenando el predicador, de que se está llenando el pastor, de que se está llenando el profeta, de que se está llenando el misionero, de que se está llenando el maestro, si no se llena, no puede dar, si usted no busca, usted no puede dar, es que el hombre no puede dar lo que no tiene, le voy a dar un consejo hermanito adórenle porque le va a ayudar búsquese ahí vaya al vecino y dígale que le den dos o tres de esas ocapulgas llenas de antenas porque las va a necesitar hoy I'm telling you if God is mad Santo Dios de que se está llenando, póngase sobre sus pies rápidamente que Dios nos va a quitar las aquecas oye, del nombre de Jesús pero todo es para Él glorificarse cuando adoran su nombre esto no es para matar, esto es para levantar ay Dios mío, esto no es para herirte esto es para llanarte, cuando adoran la gloria de Dios esto no es para turbarte esto es para darte visión, ay Dios mío, no visión sino visión, ¿para dónde tú vas? Santo quiero dejar algo bien claro ya Dios hizo su parte ahora vamos a hacer la nuestra cuando adoran su nombre sí, el Padre ya creó el Hijo redimió y el Espíritu Santo nos guía ¿cuántos adoran su nombre? y hoy el Espíritu Santo quiere impartir con poder en esta casa hermano orden del Padre orden del Padre aleluya orden del Padre así que dígale al que está a su lado orden del Padre para ti pastor, orden del Padre orden del Padre para ti orden del Padre para ti orden del Padre para ti y alguien tiene que decirle orden del Padre eso es tú este muchacho me ministra a mí tú me ministras mucho hermano si hay alguien que pone atención ese es tú tú no lo sabes hermano a mí me ministra él me ministra ¿sabe por qué? aleluya me ministra mucho hay muchos caballeros y el único que le dio la mano a la hermana para que pasara fue que gloria hermano esa es una bofetada sin mano aleluya yo lo veo a él pendiente pregúntele que pasó él se lo dice lo que pasó fue esto gloria a su nombre el libro de los hechos rápidamente porque yo sé que está cansado debido a lo que ha estado buscando yo lo entiendo ha estado buscando mucho del Señor y por eso está cansado aleluya ha estado velando y velando aleluya está cansado por eso sí o no aleluya está cansado porque ha dedicado tiempo a Dios aleluya le estoy diciendo que vengo grosero de parte del Cristo de la gloria del parte de Dios ahora vamos y a Dios libro de los hechos aleluya capítulo aleluya uno versículo gloria al Señor cuatro aleluya y cinco a su nombre damos toda la gloria porque de él es la gloria Dios vino a salvar y respetemos todo lo que se quiera parar en el camino en el nombre de Jesucristo quita un muévelo amado aleluya dile muévete muévete porque quiere escuchar claro aleluya quita todo lo que está estornando muévelo 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 lo tenemos por ser esta palabra de Dios y no de Carlos Fiallos la leemos honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo a quien daremos todas las gloria lo tenemos ¿verdad amén? amén es muy necesario escuchar lo que vamos a hablar aquí y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperaran la promesa del Padre la cual les dijo oíste este mismo porque Juan ciertamente bautizaba con agua más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de nosotros muchos días Padre vamos a predicar tu palabra Dios amado dame como dijo el siervo dame Dios es el rema del cielo lo quiero hacer honrando aleluya cohesificación de tu iglesia es que esto no es para turbar a nadie que se detenga esto es para edificar la iglesia para que la iglesia viva una vida de poder de autoridad aleluya que seamos nosotros tomando la posición que ya tú lo diste desde el comienzo Padre amado usted no llamó una iglesia blanque no, 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 no no, no aleluya usted llamó una iglesia limpia y la quiere llenar de poder ¿para qué? para que su gloria sea exhibida donde quiera que nosotros vayamos habrá alguien aquí que quiere llenarse de la gloria del Señor aleluya uno por allá solamente uno de igual y yo me quiero llenar otro por acá aleluya habrá otra persona que se quiera llenar aleluya pero déjeme decirles que le va a costar santo Dios porque no lo puede comprar en Walmart puede tomar asiento que bueno sería que nosotros compráramos por libra la presencia de Dios son 20 libras de presencia que bueno sería eso amén que yo me fuera a Walmart y le diría al Señor Dios dame 20 horas de ilusión porque voy a ministrar en 20 horas aleluya pero desgraciadamente para nosotros no es así es una desgracia sí, sí, sí porque vivir sin la presencia de Dios hermano es terrible hermano siervo yo he vivido sin la presencia del Señor y es lo más terrible que le puede estar pasando aleluya vivir sin la presencia de Dios hermano aleluya es terrible siervo uno no siente uno no ve nada uno no ve todo igual gloria al Señor pero cuando uno quiere la presencia de Dios como que le duele ver una alma perdida alabado sea Dios como que le duele no haber orado aleluya como que le duele no haber leído la palabra como que le estorba estar detrás de un televisor todo el santo día alabado sea Dios cuando tú tienes la presencia la misma presencia te invita siempre a buscar un poco más de la presencia la misma presencia te invita a dejar el pecado la misma presencia te invita a estar en la presencia de Dios que lindo es el Señor y lo más lindo de la presencia de Dios es que te honra en público entendieron eso hermano la presencia de Dios te honra en público lo que tú dices ser allá cuando nadie te ve entonces Dios dice por tanto pagarte ese precio donde nadie te vio entonces te voy a exhibir y de eso le vengo a hablar yo oye a Dios de Dios está acercado lo que usted dice espero se va a probar aleluya se va a tener que exhibir porque Dios está cansado que nosotros digamos yo soy yo soy yo soy yo soy y a la hora del té no hay nada santo Dios mucho bla 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 y nada de presencia el bla 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 viene matando la iglesia de hace tiempo y si me voy a esta escritura yo digo señor Jesucristo que tú no hiciste tu labor porque tú le indicas a los apóstoles que esperen en Jerusalén para que sean revestidos del espíritu que como dicen en México acaso no fue suficiente acaso no fue suficiente haber caminado contigo Cristo amado acaso no fue suficiente aleluya que tú los educaste tú hiciste gloria tú mostraste tu poder aleluya pero vemos en este versículo aleluya que Jesús le habla y le dice no se mueva hasta que hayan sido revestidos en tus manos con el espíritu santo y que es lo que está pasando hoy en día amados y adiós que hay mucho mover sin espíritu hay gente que brinca sin espíritu hay gente que habla sin espíritu amados y adiós hay gente que se mueve para arriba y para abajo sin espíritu y por eso fue que Jesús le habló diciendo no se muevan hasta que haya espíritu ¿por qué espíritu hermano? ¿por qué necesitamos el espíritu y por qué es tan importante que el espíritu va a entregar la iglesia? ¿se fueron los hombres? el conocimiento no va a entregar la iglesia hermano es el espíritu santo que va a levantar la iglesia y se la va a entregar a Jesucristo él no va a tocar la tierra cuando venga a buscar su iglesia gloria a este nivel en las nubes dijo el apóstol Pablo él nos reuniría ahí en las nubes allá allá aleluya pero ¿sabe quién le va a entregar? el espíritu de Dios por eso es que es importante el malo libro usted puede tener mucha, mucha, mucha letra pero si no hay espíritu usted no va a edificar a nadie si no hay espíritu las cadenas no se van a romper si no hay presencia nadie se va a salvar la importancia del espíritu aleluya le decía al hermano una nueva palabra que yo le decía a la pastora pastora como están los zombies aquí hermano los zombies son una persona es una persona que está muerta viva ese es un zombie una persona que sufre caminando pero sin alma sin espíritu sin vivencia porque los que están en Cristo hermano estamos vivos cuando todos adoran su nombre la iglesia de Jesucristo está viva lo está muerta y todo lo que nos pinta que usted está vivo cuando usted levanta su mano cuando usted adora aleluya cuando usted dice mire de la chacha llegamos pero yo voy a seguir hacia adelante los cobardes retroceden los cobardes dicen ya no sigo más a Dios aleluya pero los que están en Cristo dicen espérate mire escúchame bien porque yo voy a toda yo tengo que servirle me están traicionando me están mituperando me están señalando eso no es nada más grande es el poder de Dios más inteligente es mi Cristo y por eso es que brujó yo voy a servirle a Él pero para poderle servir al Señor usted necesita el Espíritu de lo contrario Jesús no le hubiera dicho a los apóstoles no se muevan escúchame ahí está la base del mensaje no se muevan hasta que haya venido sobre vosotros la llenura del Espíritu no se muevan de aquí hasta que ustedes sean investidos de poder y si eso es lo que necesita la iglesia poder que es lo que está pasando hoy en día que llega un endemoniado alabame y a Dios y nosotros queremos a quererle poner la mano y en vez de que sea libertado el demonio que caiga más fuerte nos tira el piso a nosotros cuando llegue el enfermo y llega con una jaqueca enfermo y nosotros queremos ponerle la mano y como no hay espíritu se muere el enfermo y la iglesia de jesucristo es la gloria de dios santo se supone que cuando aparezca usted la gloria de dios aparezca también santo santo dios se supone que cuando usted aparezca en escena los demonios se manifiesten como su ando se manifieste